y chicos aquí continuando con estas traducciones que hice de son pistas de audios de los cd dramas en la descripción voy a dejar todo lo relacionado de dónde saqué todo esto y van a ser ahora sí dos vídeos porque viene siendo casi la misma historia se trata más bien de haruka y bueno no tengo mucho que decir comencemos se llama las desgracias de haruka premonición de que se acerca a la ruina haruka no como te marikul hameta ya can no sea no me chico no ya que eso no a la y que me da soca a足をくじいただけだ Ah.. No.. Ah.. Un случай.. J surface.. .. si. ¿Qué es esto? ¿Sí? A mi parte? A mi parte, mi parte de cada uno, ¿sabrán? ¿Ah? ¿Va? Así es. ¿Qué es tujo? ¿Sabrán? 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 Ok, antes de seguir, solo quiero decir que no sé quién es este personaje, tampoco en el siguiente video no sé qué personaje sucede, pero me gustó mucho esa imagen que encontré de Haruka como un pescadero. No se le diyor. No sé cómo se es. Yo, voy a comer. Noi, ¿sí? 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 ¿qué? ¿sí? ¿sí? Sí, es amigo. Es amigo, tú te has hecho. Sí, igual que te ha hecho. Sí, ¿sí? Sí, 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 sí. Your madre y Haruka, mucho menos mitchu. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Con loquendo Sí, mi churro está espiando de lejos Y ahora Dejen, les pongo el Siguiente video Este video si tiene que ver con el Anterior, por eso los voy a poner juntos Así que Comencemos Estaba ¿Bueno? 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 ¿Puedo? ¿Era cosa? ¿Qué es eso? Los ojos son ediciones minas. Me, me, me. No, no. I... That's right. You're a person. No, I'm not. You're a bad guy. Right? But you're a good guy. You're a good guy. You're a good guy. I've seen you. You're a good guy. You're a good guy. If you're a hostess, I'd be here, but... What are you doing? That's... I'm not doing that. How do you like that? You're... What... Even if you're a boss, you're a bad guy. I don't feel bad. You're a good guy. You're not good. eso es y creo que eso es todo ya no hay otro que bueno si hay otro pero eso sí lo voy a dejar también para otro vídeo porque si está muy largo ese es el más largo de todos duran 12 minutos y se junte varios audios y es decir lo que hacer solo en un vídeo entonces chicos que les pareció las imágenes de jorge un chilo la saque del videojuego dejar que mucho que tengo también ahí están esas imágenes entonces ya sólo evitaba los ojos algunas expresiones el fondo y todo eso yo pensé que lo había hecho peor pero me gustó como lo edite no sé ustedes dejen su opinión en los comentarios que les pareció haruka debió haber aceptado trabajar en ese bar gay para que mi chilo fuera todos los días ahí con ella pero igual chicos comenten y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós y